TITULARES Carche en Acción, el microinformativo semanal de la provincia. Son buenas noticias del Ejecutivo Desconcentrado. El Banco de Desarrollo del Ecuador financió la remodelación del mercado central Jesús del Gran Poder de la ciudad de San Gabriel a través de un crédito de 900 mil dólares al gobierno municipal de Montúfar, cuya obra civil consta de 80 puestos de venta, patio de comidas, auditorio, área fresca, cafetería, plaza del Buen Vivir, centro de abastecimiento, accesos, escaleras, parqueaderos y otras áreas con tecnología. Que facilitará la actividad comercial y terminará con la informalidad. La obra terminada fue inaugurada por Bayron Ruiz, representante del Banco de Desarrollo junto al alcalde de Montúfar, Juan Acosta y el gobernador del Carche, Diego Landazuri. Es una obra que se ha realizado y se ha materializado gracias a una política pública, a una directriz, a un lineamiento que nos ha dado el compañero presidente Rafael Correa Delgado al Banco de Desarrollo del Ecuador, Albede. Con la finalidad de alertar, concientizar y prevenir en la población de Ecuador y Colombia sobre la trata de personas, se realizó la primera feria binacional informativa sobre este delito que crece silenciosamente con la participación de varias autoridades de los dos estados que permitirá fortalecer la cooperación institucional como un instrumento de lucha contra el crimen transnacional. Cada año, millones de personas, la mayoría, mujeres, niñas, niños y adolescentes son engañados, vendidos, coaccionados o sometidos de alguna manera a situaciones de explotación de las cuales no pueden escapar. Constituyen la mercancía de una industria criminal mundial que mueve millones, miles de millones de dólares y que está dominada por grupos de delincuentes muy organizados y se esperan en la impunidad. La Secretaría del Agua realizó un taller de difusión y socialización de herramientas técnicas, administrativas y legales para la gestión integral de riego y drenaje dirigida a pequeños y medianos productores de la provincia de Carchi para que a través de proyectos que generen necesidad en las comunidades se pueda implementar, construir infraestructura y equipamiento de riego y drenaje para fomentar el desarrollo del sector agropecuario a través de un eficiente manejo ambiental. Para que ellos a través de estos conocimientos optimicen el manejo de sus recursos en todos los temas, en el tema legal, en el tema administrativo, en el tema operativo y en cuestión de mantenimiento. Autoridades de control de la provincia, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Unidad de Vigilancia Aduanera, Agrocalidad, junto a la jefa política del cantón Lupe Caicedo, realizaron una reunión con los representantes de las cooperativas de transporte de carga e integración fronteriza 10 de marzo, a fin de establecer parámetros que permitan fortalecer el control de contrabando en la zona de frontera, el tránsito y transporte de mercancías legales y el uso correcto del carril exclusivo para el transporte público hacia el puente internacional Rumichaca. Debemos en una parte y no debemos hacer. ¿Por qué? Lo que sí debemos hacer eso es con los vehículos que estén transportando cualquier tipo de mercancía y que no estén asociados a ningún tipo de cooperativa o federación de transporte. Ahí sí, lo que no ocurre con ustedes. El gobernador del Carchi, Diego Landazuri, en compañía de ganaderos, agricultores y trabajadores, presidió el Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana en la parroquia San Isidro Cantón Espejo, donde se analizaron los principales problemas que alteran la seguridad y la paz de la comunidad y los sectores productivos de la zona, por lo que se socializó el nuevo modelo de gestión de seguridad como una herramienta integradora de la Policía Nacional con la población y las autoridades para un efectivo control y una acción inmediata para contrarrestar los delitos como el avijato, la activación de varias herramientas tecnológicas como el botón de seguridad, la creación de un grupo de información territorial telefónico online, el patrullaje permanente de la Policía Nacional y la aceleración de casos denunciados. Nosotros trabajamos con un mal mal que se llama la Guía de Seguridad Ciudadana y Solidaridad Ciudadana. Y yo he recalcado en las reuniones que hemos tenido que es fundamental la solidaridad que debe existir entre los vecinos y vecinas de los sectores. Gracias por ver el video.